La reanudación del diálogo entre los docentes y el gobierno de Panamá, quienes mantienen un conflicto por salarios y otras mejoras contractuales, pasa porque los 300 dólares que propone el Ministerio de Educación como ajuste salarial este año, se cancele en un solo pago en el 2017 y no de forma escalonada en dos años. Y al 15 de octubre reconoceríamos una deuda que ya lleva hasta 9 y 10 años en algunos de los casos, de vigencia de pirada porque el Ministerio no las pagaba y que representa un beneficio para 8.000 educadores y una inversión o un pago de 9 millones de dólares aproximadamente. Entonces yo creo que esa es la propuesta que está sobre la mesa y esperamos que el día lunes tengamos una respuesta favorable y que podamos continuar con este diálogo porque hay muchos aspectos que mejorar. Sí, el lunes nosotros mantenemos nuestras acciones de fuerza, mantenemos nuestras consultas en las asambleas regionales de todo el país y esperemos que sean las bases magisteriales las que tomen la decisión. Los dirigentes no estamos autorizados para tomar ninguna decisión, serán las bases magisteriales las que tendrán la última palabra en decidir si nos abocamos o no a una huelga nacional. Otra propuesta sobre la mesa de diálogo, tampoco resuelta, es la que incluye el incremento del gasto público en el sector educativo hasta en 5.5% del Producto Interno Bruto que serviría según esta visión para mejoras en la infraestructura escolar, lo que incluye refacción y construcción de al menos 50 planteles educativos y mejoramiento profesional de los educadores. Y también los insumos que no le están llegando a los centros educativos y que definitivamente ponen una situación muy delicada a los padres de familia, a los estudiantes y que ha hecho que las comunidades educativas día tras día durante estos dos años, lo más reciente porque años anteriores también se han hecho las protestas en las calles de estas comunidades educativas porque ya están cansados de tener que resolver ellos los problemas y que ya no dan para resolverlos porque son problemas macro que requieren precisamente lo que nosotros estamos planteando, una verdadera inversión. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela sostiene que esta propuesta salarial 2016 para los educadores es la mejor en Centroamérica porque duplica los salarios. Un educador en Panamá, iniciando el 2015, ganaba 640 dólares mensuales y de concretarse la oferta del ministerio se incrementaría a 1.240 dólares mensuales. Será el próximo lunes cuando los educadores se tomen una palabra final con respecto al conflicto salarial. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.